Es el último alemán Pegado al corazón Pegado al corazón Pegado al corazón Tú me haces perder la razón Le das alegría a mi vida Paz clavada en mi corazón Tengo el alma comprometida Eres mi bandera Mi escudo, mi raza, mi pasión Mi vida entera Y te llevaré conmigo Es el último respiro Me voy a jugar el alma Es el último latido Es el último aliento Pegado al corazón Pegado al corazón Pegado al corazón